Salí desde Michoacán con rumbo de la frontera Con la ilusión de cruzar me alejaba de mi tierra En un camión pasajeros recorriendo carreteras Cuando crucé yo el río Bravo y también sus carrizales Atravesando el desierto pasando penalidades Ciudad Acuña, Coahuila, cómo olvidar tus lugares Me acompañaba mi esposa también el día de mi cuñado Y mi hermana con su hijito que apenas tenía tres años Arriesgando hasta la vida por ese sueño anhelado Somos parte de esa gente Que cruza en trenes cargueros Por eso yo a San Antonio lo llevo yo en mis recuerdos Agradeciéndole a Dios que proteja a los viajeros Para toda mi gente que va de mojado un saludo y no se me raje Mi nombre es José Abel Cruz y en el Carmen soy nacido Municipio de Guiramba, de mi Michoacán querido Les mando yo mis saludos porque nunca los olvido Saludos toda mi gente Primos también mis amigos Con todo mi corazón Les mando yo mi cariño Desde estos lindos estados Que Dios puso en mi camino Desde Atlanta hasta Kentucky Tennessee y también Louisiana Por Mississippi pasé Cuando iba para Alabama También Denver y Colorado Aquí lo llevo en el alma Ya me despido de cansa Chicago también indiana Los espero en Houston, Texas Pa' echarnos unas caguamas En el barrio de Magnolia En esa cana alventada Agradeciéndole a Dios Saludos a Dios Todos sonRETOS Y a todas las canciones El que ocurre en Bluetooth Cuando iba para llegar La persona